Estamos en el Centro Histórico y hoy vamos a ver cómo va el avance de la pista de patinar. Así que quédate hasta el final de este video y veremos cómo va el proceso. Se supone que para el 15 ya de este mes tiene que estar lista, pero yo veo que le falta. ¿O será que estos chicos están trabajando día y noche? No sabemos. Así que observemos cómo está el avance de la pista de patinar. Bueno chicos, miren, así está el avance ahorita de lo que es la pista de patinaje de hielo. Vamos a ver. Bueno chicos, el sol está tremendo, pero ahorita estamos observando lo que es el avance de la pista de patinaje sobre hielo. Se supone que el 15 de noviembre ya va a estar lista, ya va a estar lista para que los salvadoreños vengan a patinar sobre hielo. Esta es una de las atracciones que va a tener el Centro Histórico aquí en la capital. Así que vamos a observar un poquito cómo es que está el avance de la pista de patinaje. Bueno, aquí estamos observando, chicos, que ahí están los trabajadores. Están dando todo por el sobre. Y también ya estamos viendo, miren, las lucecitas. Ya las lucecitas ya las están poniendo aquí en el Centro Histórico. Esto va a estar bonito hoy para diciembre. Ya se aproxima la época navideña y nosotros, eso nos encanta. Bueno, vamos a seguir caminando. Cabal, a este enfrente del Palacio Nacional va a estar lo que es la pista de patinaje. Vamos a ir a ver, a observar los generadores que van a estar ocupando, los que van a estar dando energía para esa pista. Vamos a ir a observar un poquito. Miren, chicos, ahí están los trabajadores. Han levantado lo que es un murito de dos. estamos dos hilados, no se como se dice. Dos ladrigas para arriba y ahí es donde va montada la base donde va a ir el hielo. Todos estos generadores son los que van a estar alimentando lo que es la pista de patinaje, miren wow, miren todo este equipo que han traído y los muchachos que están trabajando, me imagino que están trabajando 24-7 para que esto ya esté finalizado el 15 de noviembre. Y empezar a ver todo eso, la gente que puede, yo no puedo, pero vamos a venir a observar, ahí es donde están las dos, es lo que les digo, han levantado esa base de cemento, ladrillo con cemento y aquí están los generadores que son los que van a estar alimentando lo que es la pista de patinaje. Vamos a dar la vuelta para que ustedes vean la magnitud, miren todos están todos los generadores, aquí están poniendo lo que es el... Miren lo que es como para tapar lo que es, para que no se vea todo lo que es este equipo, todo esto es lo que va a estar alimentando la pista de patinaje. Miren, 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 allá está. Wow. Así que esto lo vamos a estar viendo el 15 de noviembre, inaugurado. Estamos como aquí, listo. No creo que es 11 o ahora, ya ni sé ni cuánto tenemos ahora. Hoy es 12, 3 días. ¿Será que en 3 días van a terminar todo esto? No se sabe, ahí están los generadores míos. Vamos a dar la vuelta. Recuerden que ahorita está tapado por la cuestión de que están construyendo. Todo esto es lo que se está viendo ahorita. Todo lo que están viendo ahorita es la modernización del centro histórico. Buenos días. Hola, salud, viejito. Buenos días. Aguantar, mi feliz. Vamos a hacer. A este lado podemos ver el ley café y también el tom. Pollo, farmacia San Nicolás también. Y también está la pizza siciliana. Por comida aquí no te preocupes. Ay, te sobra. Pues así está, miren, el avance de lo que es la pista de patinaje. Ahí están los reflectores que me imagino que están ocupando a los chicos en la noche para trabajar. Vamos a elevar un poquito el teléfono para que ustedes vean. Y a este lado está lo que es la iglesia. Este es una de las atracciones que va a tener el centro histórico. ¿Se imaginan por primera vez una pista de hielo aquí en el centro histórico? Wow. Bueno, espero les haya gustado este video. Bueno, fue un recorrido como está el avance de la pista de patinaje sobre hielo. Así que nos vemos en un próximo video. Aquí informándoles la YouTube salvadoreña desde el centro histórico.